Hola chicas, es Ixi, bienvenidas nuevamente a mi canal. Bueno, hoy estoy aquí ya de regreso en Thailand, gracias a Dios, la pasé muy bien, pero les tengo que contar las cosas que me sucedieron. Bien cortito chicos, voy a hacer un video bien cortito, porque mire, acabo de salir de trabajar, mire, el mismo maquillaje, el mismo pelo de las seis y media de la mañana, pero les quería hacer un videito, porque todos los días estoy saliendo súper tarde del trabajo, y les quería contar lo que me pasó, para mí estuvo lo muy cómico, para ustedes yo no sé, el primer día que yo me fui, eran como las cinco o cinco y media de la mañana, me fui al aeropuerto e hice un videito, lo bajé en la computadora y lo posteé, pero después de eso no tenía wifi, como que no se me conectaba, y dije los voy a hacer en mi teléfono, porque mi hijo nunca llegó con la cámara, pero eso no importa, y me puse a hacer los videos en mi, en mi teléfono, yo estoy haciendo mis videos, y cojo mis videos, y los, y les digo a ustedes donde estoy, que estoy haciendo, y posteo mis videos en YouTube, pero después cuando llegué a New York, miro mi, mi YouTube channel, y me doy cuenta que mis videos no están ahí, y yo, pero donde están mis videos, y yo estoy posteando mis videos con las muchachas, y entonces me escribieron un comentario, donde tú estás, que nos dijiste, que no te dejáramos sola en el viaje, y yo las dejé solas chicas, porque mira lo que pasó, el teléfono que yo utilizo, es, era el teléfono de mi hija, y yo estaba ahí haciendo mis videos, los más cookies, y los más nuevos para YouTube, y estaban yendo al canal de mi hija, mi hija tan linda, ella creía que era yo dándole update de cómo iba mi viaje, y ella dice que se levantó tan emocionada, ay mi mami, me está posteando en mi canal, y después se dio cuenta, dijo, ¿cómo mi mami me está posteando en mi canal? pero no me dijo nada, así que nadie pudo ver mis videos, porque están en su canal posteado, así que, gracias por todas las que me acompañaron en el viaje, que no me dejaron sola, muchas, muchas, muchas gracias, que fue un viaje largo chicos, larguísimo, pero que bien la pasé, la pasé súper, les voy a poner unos clips, por aquí, por ahí, por allá, qué sé yo, por ahí, les voy a poner unos clips, para que ustedes vean, yo no tengo muchas fotos, hice mucho, pero no tomé fotos, porque estaba tan entretenida con mi hija, que no tomé muchísimas fotos, pero, si, ustedes saben que fui a Tailandia, porque mi hija entregaba su corona, y fue tan bello, y tan bello, y tan bello, y tan bello, que ustedes no tienen idea, yo llorando, 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 como una tonta, pero lloré, 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 pero lo disfruté, este, así que, nada, quería hacerle un videíto hoy, nada más para saludarlas, y para decirles que las extraño, que estoy trabajando como loca, después que me cogí todos esos días libres, sí, estoy trabajando como una loca, pero no quería dejar pasar otro día más, sin hacerle un videíto así cortito, compré algunas cositas en Tailandia, unas, no de verdad, chicas, todas son, todas son de mentiras, réplicas, pero compré más, compré Beauty Blender, compré algo más, compré otras cositas más, y se van a reír, porque son exactamente idénticas, pero idéntico, idéntico, pero las voy a comparar en el próximo video, las voy a comparar con las, con las que son de verdad, con las que nosotros compramos aquí, las voy a comparar para que ustedes vean, pero esa gente hace réplicas de todo, si pudieran hacer réplicas de uno, lo hacían, pero les queda bien, les queda bien, así que se los voy a mostrar en la próxima ocasión, que nos vamos a ver el domingo, un besito para todos ustedes, espero que pasen una bella, fabulosa, fantástica semana, si les gustan estos videos así, hablando conmigo, hablando tonterías, dame un like, sígueme en las redes sociales, y ya nos vamos a ver el domingo, un besito para todos ustedes, chicas las extrañé, pero mucho, pero mucho, cuídense. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Ixi, gracias por estar aquí conmigo, espero que tu semana...